Se cruzaban los canales Los caminos que venían de aquellos pueblos Los llamaron tres esquinas habitantes de mi tierra Emigrantes, campesinos, perseguidos por la guerra Ellos fundaron el pueblo y le dieron este nombre Lo nombraron Villa Nueva porque traían esta idea De construir una villa en esa linda pradera Descendientes de los guanes con origen extranjero Que cruzaron nuestra raza como bendición del cielo La hermosura de mujeres que notieron estos seres Música Con sus ojos de colores, pelo rubio, piel blanqueada Se parecen a las flores que rodean a las montañas Música Hermosura de mujeres, pelo rubio, piel blanqueada Con sus ojos de colores, pelo rubio, piel blanqueada Con sus ojos de colores, pelo rubio, piel blanqueada Que rodean a las montañas Música 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 Música